¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Imazuma Beauty. No olviden suscribirse y compartir mis videos. Hoy les tengo un video super chéverísimo. Ayer me fui de compras y les recomiendo que vayan ahorita a la tienda Papaya. Agarré este toxito. Adivinen cuánto. $4.99 la verdad. $4.99. Me encantó y me compré otro toxito super básico. Bueno, casi temperaturas de 84 hasta 89. Es un calor peruiano. Estoy en Virginia. Y me salté yo de pijina a la tienda Charol Rose. Y me compré esta mini, mini, mini. Esa de aquí. Y esta otra de jean porque no tenía de jean acá. No había traído. Y me compré esta de acá. Y me encanta porque como no tiene basta, se ve super fresh, se ve cool. Y los bolsillitos, los detalles de los bolsillitos, me encanta. Se ve fresca y es stretch. La compré en Charol Rose y lo que se identifica más o menos la proporción de mi cuerpo aquí. En esta ya 2. Miren, me encantó. Y también agarré este toxito. Miren, está super cool. Me encanta. Y bueno, eso es todo lo que compré, chicas. Ay, les cuento. Me fui al spa. Ay, la pensé divino, divino. Nunca había visto chicos haciéndote manicure y pedicure. Chicas, se los recomiendo. Era una spa de gremita. Ay, me hicieron un masaje en mis manitos, mis brazos. Me pusieron toallas calientes alrededor. Me hice manicure y me hice mis cejitas. La verdad, los recomiendo. Acá en Virginia Beach. Súper lindo. La verdad, la atención. Ya necesitaba y urgente ir a un spa. Y para mi suerte, mi hijito se quedó con mi esposito lindo. Y aproveché este fin de semana para dar por ahí una vueltita. Porque siempre es bueno uno relajarse, ¿no? A veces uno es mamá 24 horas, pero siempre es bueno, ¿no? Y respirar. Nunca se ha dado un par de horas. Y la verdad que la pasé súper bien. Espero que ustedes también ahí en sus casas estén pasando bien. Les mando un súper beso. Las quiero mucho y gracias por compartir mi video, por suscribirse. Y la verdad que esto me da más motivación para seguir. Y la verdad que a mí siempre me gustó lo de maquillaje, lo de fashion. He estado también varios fashion week. He tenido la suerte de estar en Europa. He estado en Londres. Y bueno, ya chicas, poco a poco les voy a contar acerca de... Y bueno, muchas gracias. Sigan suscribiendo. No te olvides. Suscríbete. Suscríbete. Y más o más beauty. Hasta el siguiente video. Las quiero mucho. Bye. Y sigue viendo el video porque ahí sale como yo más o menos he recreado los outfits. O sea, sigue viendo el video. Las quiero mucho y hasta la siguiente vez. Bye. Chau. Chau.